Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decir te quiero Nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decir te quiero a mi favor Y a ser golosas nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya no te he vuelto a caminar de la mar Por la playa hasta que muera el sol A la costumbre no escribir en la arena tú y yo Aventuré, ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando besos hasta emborrachar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien He postergado nuevamente un beso solo por creer Un sentimiento no puede morir, se conquista una sola vez A la costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerza para continuar Aventurera Aventurera se arranca, la luz a estallar En un millón de nuevas aventuras en la humanidad En un millón de nuevas aventuras en la humanidad A estar celoso de nosotros Aventurera que se acaba el tiempo para perdurar Aventurera te lo pertenezcan a tu salud andchurirá Nos amaremos tanto en el amor y pasárselos en el sol Aventurela con una mirada de profundidad Aventurela con una mirada de profundidad Nos amaremos tanto en el amor y pasárselos en el sol ¡Gracias!